Una de las reglas al jugar la ouija es nunca preguntes cuándo va a ser tu último día. Fíjense que es muy interesante este el tema de la ouija porque pues a veces te quedas con varias hipótesis y hay muchísimas formas de llegar a esta información pero siempre hay una especie como de paradigma y un dogma muy importante que se crea a través de estos rituales oscuros. Miren, todo lo que existe en esta realidad en general es real, o sea es decir, hasta lo que no podemos ver, lo que no podemos palpar es real. Al final de cuentas, mientras nosotros lo estamos recreando a través de nuestro propio interior, en la realidad externa se manifiesta de alguna u otra forma, termina siendo real. Y esto es complicado, es muy metafórico, es muy filosófico, pero es que nuestra existencia se basa en una especie como de equilibrio entre lo mental, lo físico, lo imaginativo, todo esto como lo que no es palpable y lo que sí, materia física, materia no física. De ahí provienen un buen de temas, por ejemplo el tema de Jacobo Grimberg que donde ella supuestamente al registra que se manifiestan estos pedazos órganos humanos reales, digamos, se materializan, se integran y se ponen a funcionar como si fuera una adaptación o una actualización de nuestro propio cuerpo. Y ligado a esto, a estos temas, pasamos un poquito a la parte mística donde estas tablas, el tarot, la ouija, diferentes rituales, es que no me acuerdo ahorita cómo se llama, a los que se concentran y empiezan a hacer dibujos y a bajar información a través de letras. Los videntes, todo lo que es la brujería, todo lo que es toda esta hechicería, y no me refiero a la canción, pero bueno, todas estas cosas, todos estos, vamos a decirle, mitos de magia, pues son complejos de explicar, son complejos como de desmentir y de decir que son verdad, nunca vamos a entender esto, nunca vamos a llegar a una conclusión, pero hay que tener en cuenta cómo funciona. Por ejemplo, teniendo y aterrizando la información que tenemos de muchos contactados, de personas que realmente han dado un mensaje, de personas que han dado claridad a todo esto que nos rodea, pues que nos da información, información de luz en el sentido de que no te hace un paradigma, no te forma un complejo, no te hace dependiente, sino te hace una liberación de información. Esto es muy simple de explicar, o sea, miren, lo voy a explicar y ya si salen dudas lo vamos a ir como a desenvolver. Cuando tú tienes un, digamos, un suceso en tu existencia, por ejemplo, hay una persona de tu familia que está muy enferma y que pues médicamente tiene un pronóstico, digamos, hacia abajo, ¿no? Es decir, en cualquier momento puede fallecer. Digamos que estas probabilidades de fallecer o de transmutar tu cuerpo o de desencarnar, porque la muerte como tal no existe, o sea, realmente no es como el proceso que nos hacen ver o creer, sino que es un proceso como de que tu alma deja el cuerpo y se va a otra dimensión. Cuando tú vives este proceso, pues tu probabilidad de percibir la muerte, digamos que aumenta. Entonces, aquí hay, y aquí entra otro tema, hay seres energéticos, digamos, por decirlo de alguna forma, o sea, nada más para que lo podamos entender. Digamos que hay una energía que se podría materializar como de forma humanoide, que no lo vemos, pero que sin embargo vibra a una velocidad tan lenta y tan baja que, pues digamos que no lo podemos alcanzar a percibir como la luz. Nosotros solo percibimos con los ojos la luz, pero a través de las emociones podemos percibir energías mucho más sutiles, mucho más suavecitas, que podrían ser tanto muy fuertes, digamos en el sentido elevadas, que no llegan a ser luz, pero tan bajas que pueden ser, digamos que nuestro cerebro lo puede interpretar como emociones extrañas. Y es que es donde empieza lo confuso, pero bueno. Imagínate que hay muchos seres, así como seres humanos, hay seres energéticos, digamoslo así, que vibran un poquito más abajo que nosotros, que no los podemos alcanzar a ver porque no llegan a la velocidad luz, no rebota la materia como en nosotros sí, pero sí nos genera emociones. Ok, digamos que existen. Bueno, estos seres sí pueden llegar a percibirnos a nosotros en momentos muy, muy concretos. Digamos que cuando la posibilidad aumenta es cuando tu vibración mental, sobre todo, baja a una velocidad, digamos, sumamente baja, está en una vibración de baja frecuencia, y en que ellos se pueden como conectar, dicen como que estoy sintiendo algo, lo estoy viendo a él, algo borroso, pero siento que algo está pasando. Ellos empiezan a calcular probabilidades y nosotros empezamos a sentirnos mal porque nuestra aura trata de acelerar esa velocidad y es como que empieza la ansiedad de que quieres salirte de ahí, pero no puedes, es un rollo. A partir de esto, debemos entender que esta posibilidad de percibir la muerte aumenta, no por la baja frecuencia. La muerte no es de baja frecuencia. La muerte, al contrario, la muerte es una elevada frecuencia tan alta que nos provoca salir de este cuerpo físico y regresar a nuestro origen, que es la quinta dimensión, por decirle de algún modo, o es una alta frecuencia, muy alta, mucho más alta que la luz, que tampoco la podemos ver. Hay frecuencias más altas y más rápidas de la luz que no podemos percibir. Digamos que nosotros, en esencia, somos mucho más que esa frecuencia, entonces no nos vemos como desencarnados, como espíritus, sino nos percibimos a través de las emociones porque nuestro cerebro tiene que traducir esa frecuencia, la baja, la estimula, a modo de que nosotros la podemos sentir en alguna parte de nuestra aura. Comprendiendo esto, que no es tan fácil de entender cuando no estás como en el tema, como energético, pues trato de ser lo más claro posible. Una vez que la posibilidad aumenta de percibir la muerte, hay seres que, como les digo, es que se hacen cuenta que no somos el 100% todo el tiempo. Nuestra mente, nuestras emociones, todo el tiempo están fluctuando, se están moviendo, pero hay ocasiones en la que como que se sincroniza la parte mental y emocional, baja un poquito y empieza a percibir cosas. Estos seres, que son, como les digo, calculan este momento. Dicen, ok, según mis cálculos, la probabilidad de muerte, desencarnamiento de esta alma está en cualquier momento y va a suceder en tanto tiempo. Entonces, voy a tratar de llamar la atención de esta persona para, a través de cualquier pretexto, digamos, juntar un poquito más nuestra realidad y poder hacer que me perciba como si fuera un ente, un fantasma, un ser espiritual. Entonces, aquí es donde empieza el chisme. Cuando tú juegas estos juegos, la ouija, por ejemplo, no es que baje tu frecuencia, sino que abres una especie como de posibilidad, un winzip de posibilidades que estos seres pueden aprovechar para conectar. Y es ahí donde empieza la jugada mental, porque estos seres juegan con esas posibilidades para tratar de acercarse a ti y poder decirte a través de programas mentales qué debes de hacer, qué debes no hacer, cómo debes vivir, los famosos mensajes. Y es que, curiosamente, no es que sean mensajes, no es que sean ellos que sepan del futuro. Lo que pasa es que ellos calculan la probabilidad de lo que pueda suceder y si ellos pueden instalar ciertas probabilidades, digamos, extra, es decir, juega la lotería porque te la puedes ganar. Juega el 5, el 4 y el 3 a fuerza, en cualquier número, juega el 5, 4 y 3. Ok. Y empiezas a jugar con esas frecuencias y ellos empiezan a calcular posibilidades y dicen, ah, ya la va a jugar, ok, vamos a hacer y vamos a decirle que hay un mensaje en esos números. Y a través de todo esto, bueno, pues se forma todo un mensaje, digamos, se forma una historia en tu mente, una película, que ya había explicado esto en otros videos, pero bueno, no importa, pero se forma una especie de película en tu mente en la que todo empieza a coincidir y parece que tienen razón y parece que saben del futuro, pero no es así, sino que es una película que te han creado en la mente en la que pueden ensamblar un buen de piececitas hasta que te convencen de que así ellos es como están viendo el futuro. Entonces, y vuelvo al tema del principio, la ouija no es que no funcione, el tarot no es que no funcione, es que abres posibilidades para que sucedan cosas. Cuando tú estás fuera de ese control, las posibilidades parece que te están llegando a ti, pero en conciencia te das cuenta que tú estás generando esas posibilidades y a través de esas posibilidades empiezas a generar una realidad nueva. Entonces, no es de que te estén diciendo el futuro, sino que te están diciendo lo que tú puedes hacer y lo puedes lograr. No sé si se acuerdan de un tal Secua, a él lo hipnotizaron a modo de decirle que iba a suceder una explosión en el Popocatépetl y que la Ciudad de México se iba a partir en dos. Entonces, digamos que ahí juegan con una película que le instalan súper extrema y a través de esta película le dan mensajes y empieza otra vez el gancho. Estos son los ganchos energéticos, los famosos ganchos energéticos. Genera que se enteren muchas personas y todas esas personas empiezan a seguir esta información y empiezan a abrir esta posibilidad y esta posibilidad genera no realidad, genera una subrealidad que no afecta a nadie, pero digamos que por lo menos, por lo menos, se alimentan de pura energía, baja vibración y de conectarte contigo con seres humanos, se alimentan de eso y de estar viviendo esa posibilidad nada más. Ni siquiera es porque vaya a suceder, es porque de ahí como que juegan con la mente y ellos experimentan y se alimentan de eso.